Thanos lanza a Grock y a Rocket con una velocidad de... Vamos a empezar a poner los datos del problema, chicos y chicas. Tenemos lo que es la velocidad inicial, que es igual a 57 metros por segundo. Ahora, y alcanza una distancia horizontal de... Se está refiriendo al alcance horizontal, que nosotros lo vamos a representar con esta letra, mi asistente. ¿Que es de cuánto? Bueno, que es de... 77.1 metros. Ahí lo tenemos. Ahora, y si ustedes observan, pues, el problema nos dice lo siguiente. Veamos, nos dice encontrar en el primer punto, ¿qué quieren que encontremos? Bueno, quieren que encontremos el ángulo con el que fue lanzado Grock y a Rocket. Bueno, ese ángulo lo vamos a representar con el ángulo teta. Ese sería la incógnita del primer. Ahora, en el segundo, ¿qué dice? Calcula la altura máxima que alcanzó Grock y a Rocket. Ah, se está refiriendo a esa altura máxima que nosotros lo vamos a representar con esta expresión. Ahí lo tenemos. Ahora, entonces, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Esta sería la incógnita del segundo. Ahora, no hay que perder de vista de que la gravedad nosotros lo vamos a trabajar con 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es encontrar lo que es el ángulo con el que fue lanzado Grock y a Rocket. ¿Cómo puedo? Lo vamos a encontrar de la siguiente manera. De que nosotros digamos lo siguiente. No hay que perder de vista de que el alcance horizontal, que en este caso sería A, va a ser igual a que nosotros digamos velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 por el ángulo teta y todo esto dividido entre la gravedad. Vamos a hacer el respectivo despeje. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda alcance horizontal multiplicado por la gravedad. Ese va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 ángulo teta. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Velocidad inicial al cuadrado. Y este 2 está multiplicando, va a pasar a dividir por la razón de Simo, alcance horizontal por la gravedad. Dividido entre qué? Entre ese 2 por la velocidad inicial al cuadrado. Y ese va a ser igual a qué? A seno del ángulo teta. Ahora, vamos a empezar a sustituir datos del problema, chicos y chicas. Como por ejemplo, el alcance dice que es de, ahí lo tenemos, 77.1 metros. Lo vamos a multiplicar por la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Luego lo vamos a dividir entre 2 por la velocidad inicial, que en este caso es de, ahí lo tenemos, 57 metros por segundo. Y todo esto tiene que ser elevado al cuadrado. Y este tiene que ser igual a seno de ángulo teta. Ahora, luego decimos lo siguiente. Vamos a empezar a hacer los respectivos cálculos. Como por ejemplo, ¿cuánto es 77.1 multiplicado por 9.8? Y eso me va a dar prácticamente 755.58 y decir metro por metro es metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora, luego lo vamos a dividir entre 2 por, ¿cuánto es 57 al cuadrado? Es lo mismo decir, 57 por 57 nos va a dar 3.249 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿lo que vamos a hacer? Bueno, esto es igual a seno del ángulo teta. Luego vamos a hacer la siguiente multiplicación. Vamos a volver a poner 755.58 metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a dividir entre, ¿qué? Veamos cuánto es 2 por 3.249. Ah, y eso va a ser igual a 6.498, ¿qué? Bueno, ponemos aquí metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos que este va a ser igual a seno del ángulo teta. Simplificamos aquí y me va a quedar lo siguiente. Si nosotros dividimos 755.58 entre 6.498, ¿y esto a qué va a ser igual? Eso va a ser igual. Continuemos por aquí, chicos y chicas. Vamos a dividir la pizarra, mi asistente, que te pares. Eso va a ser igual. Continuamos aquí arriba a que nosotros digamos 0.11, 62, 78, 85, 5. Y eso va a ser igual a seno del ángulo teta. Ahora, vamos a despejar teta como. Bueno, pasamos seno al miembro izquierdo y nos quedaría como seno a la menos 1. ¿De qué? De toda esa expresión, o sea, 0.11, 62, 78, 85, 5. Y eso va a ser igual al ángulo teta. Entonces, ¿el ángulo teta cuánto vale, mi asistente? Segunda función chip y ponemos seno, nos va a aparecer seno a la menos 1 y luego digitamos lo que es 0.11, 62, 78, 85, 5. ¿Y esto a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 6 puntos. Y venimos nosotros y lo vamos a dejar con centésima aproximada, 6.68, que estaríamos hablando de grados. Y ese sería el ángulo teta del problema. Entonces, venimos nosotros y ubicamos aquí la respuesta, mi asistente, que sería 6.68 grados. Ese sería el valor del ángulo con el que fue lanzado gro y arro. Ahora, en el siguiente interrogante, ¿qué es lo que dice? Si ustedes observan, chicos y chicas, se darán cuenta de que dice, calcula la altura máxima que alcanzó gro y arro, que sería esta expresión. Y eso, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros, digamos, abrimos paréntesis, velocidad inicial, lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo teta. Y todo esto tiene que ir elevado al cuadrado. Lo vamos a dividir entre 2 por la gravedad. Ahora, vamos a empezar a sustituir datos, como por ejemplo, decimos nosotros lo siguiente. Este va a ser igual. Abrimos paréntesis, la velocidad inicial que es de, ahí lo tenemos, 57 metros por segundo, multiplicado por el seno del ángulo teta, que ya lo encontramos, que es de 6.68 grado. Bueno, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, luego lo vamos a dividir entre 2 por la gravedad, que sabemos que es de, ahí lo tenemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Si nosotros continuamos haciendo los cálculos, vamos a multiplicar primero lo que es 57 por el seno de 6.68. Y eso, ¿y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a qué? A que nosotros digamos lo siguiente. Abrimos paréntesis, 6.630470738. ¿Por qué lo dejamos en paréntesis? Porque lo tenemos aquí elevado al cuadrado. Y no hay que perder de vista que es que, estaríamos hablando de metro por segundo. Pongamos aquí metro por segundo y de último dejamos, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Ahora, luego lo vamos a dividir entre qué. ¿Cuánto es 2 por 9.8? Y eso me va a dar prácticamente 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. Toda esta expresión, que sería 6.6304. Vamos a ver, 6. 6.630470738 y todo eso elevado al cuadrado, mi asistente. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Va a ser igual a 43.96314221, ya se sabe que son metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora, luego lo dividimos entre qué. Entre 19.6, que es metro sobre segundo al cuadrado. Eliminamos lo segundo al cuadrado, eliminamos un metro y me queda la respuesta en metro. ¿Y eso a qué va a ser igual? Si nosotros hacemos esa división, nos vamos a dar cuenta de que nos va a dar cuánto, mi asistente. Nos va a dar 2.24, que estaríamos hablando de metro. Y este sería prácticamente la altura máxima que alcanzó Grom y Arroja. 2.24 metros. Bueno, si te gustó el video dale a like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.